no hay que pausar ahí weon pero justo ayer estábamos haciendo algo weon justo ayer estábamos pillando que tan difícil es hacer ese falsete este 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 a ver lo intentaste muchas veces sinceramente o a vos te sale así ya ya eso ya está que rico conocerte que rico sería hacerte el amor cuando te tenga de frente no voy a perder la ocasión mami que rico conocerte que rico sería hacerte el amor pero se practica se practica ese falsete hay que tener técnica hay que tener nosotros pillamos justo y cuase nada estábamos viendo un tema donde se hacía ese falsete y lo intentaron resto o sea lo estábamos llamando al disco para que entraban weon y la gente lo intentara marica complicado nadie 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 era capaz vamos a un hotel weon y chau y chau